Tijuana, ciudad paranormal. Ok, y eso está interesante porque vivimos en Tijuana. Dice aquí, hay demasiadas historias de Tijuana, algunas de las más conocidas es el de La Gárgola. Hay muchos canales en YouTube donde no se habla mucho de eso y algunas historias han llegado a conectarse entre ellas. Nosotros vivimos en Tijuana justo en el mero auge del Chupacabras, no sé si recuerdas tú esa época. Claro, nosotros vivíamos en Tijuana cuando estuvo todo en el auge del Chupacabras y aparte el de La Gárgola, ¿te acuerdas también? No, de ese sí no me acuerdo el de La Gárgola, ¿cuál es? Sí, güey, porque a mí incluso en aquellos años me daba miedo ver The Gargoyles. Sí, sí me acuerdo de esa caricatura. La competencia de la serie de Batman, ¿no? De Animated Series, ¿no? Se hablaba de una gárgola que despertaba por las noches, incluso hay algunas fotos, pero pues ya las fotos... Sí, incluso los cómics acaban de... ¿cómo se llama? Acaba de surgir otra vez. Ah, bueno, pero estamos hablando del mito, ¿no? Se hablaba de que supuestamente una gárgola se despertaba en las noches y volaba por la ciudad, ¿no? Estamos hablando de Chupacabras, güey. Así es, entonces yo me acuerdo de ese de La Gárgola, yo no me acuerdo, ¿no? Yo había escuchado esa historia de lo de La Gárgola, pero en Nuevo León, donde también se habla de la historia del hombre pájaro, ¿no? Un poco conectando esto de Tijuana con Nuevo León, la historia del hombre pájaro, no sé si la has escuchado, ¿no? Se hablaba de... esta es de los ochentas, se habla de que era un presentador de noticias, ahorita no recuerdo el nombre, pero que este era el hombre pájaro. Mucha gente decía que era también parte del mame, ¿no? Pero ese de La Gárgola yo lo tenía más o menos ubicado en Nuevo León. Ok. Pero bueno, ahorita que estaba diciendo esto de las cosas paranormales en Tijuana, yo me acuerdo que había una leyenda, me parece que esa también la llegan a mencionar en la mano peluda, pero era la leyenda de la bota. Que supuestamente tú te encontrabas botas en la calle y la bota te seguía, la bota te seguía. Entonces, si tú golpeabas o le hacías algo a la bota, pues era como... te lo regresaba, pero con la muerte. O sea, el toque de la bota era la muerte. Ok. Entonces, no sé si recuerdas tú la zona en la que vivíamos. Era... en ese entonces, pues era completamente terracería, estaba cerca de un río que me parece que actualmente ya está entubado. Y tenías que pasar forzosamente por esa calle, esa calzadita, que era la que estaba cercana a una secundaria, a una primaria. A una primaria, entonces pues estaba toda la barda y caminabas pegado a esa zona y estaba todo oscura. Sí. Entonces yo recuerdo que luego pasábamos por ahí y ahí en esa misma zona hacían tianguis sobre ruedas. Sí. Entonces pues luego encontrabas zapatos y todo ahí tirado. Ay, bueno, ya lo neas al mito y ya te sacabas. Entonces cuando pasábamos en la noche, a mí sí me daba mucha, mucho, mucho miedo. ¿No? ¿Tú recuerdas alguna otra historia de ahí, de Tijuana? ¿Sabes qué? Hay una de estas historias paranormales, bueno, de Tijuana, que es un poquito como la Llorona. ¿A qué me refiero? A que al parecer salen de tour. Ajá. Y no sé si te suene, tal vez tú lo conoces de otro estado, pero yo lo conozco de Tijuana y es la historia de la muchachona que bailaba con el diablo. Ah, sí, ya, ya. Esa muchachona que la sacaba a bailar un ranchero acá, Buenahondota y así, y en el hervor del baile y sobre todo el polvo de los bailables, de los bailes y de los pueblitos, todo ese pedo. Y después de bailar, la muchacha descubría las patas del señor con el que bailaban y eran patas de chivo, ¿no? Sí. Esa es una de las tantas cosas que se habla también de estos aspectos paranormales, pero yo hasta la conocí en Tijuana. Después, gracias a la gente bonita que nos sigue y que nos comenta en los lives, descubrimos que también se suena en Michoacán y en otros lados, ¿no? Todo mundo asegura que la historia es de Ciudad Juárez, ¿no? Hay un lugar ahí en Ciudad Juárez en donde sucede todo eso. Aquí en la Ciudad de México, bueno, ya en el Estado de México, ahí donde Colinda, hay otro lugar que es conocido como el Partenón. Y ese es un lugar, es que no recuerdo hacia dónde te lleva, pero me parece que es el camino de lo más verde es que te lleva a la presa Madín. Ahí hay una especie de, pues hay como un portal como si fuera griego, ¿no? Ya sabes, así toda la estructura griega, ¿no? Las columnas y todo eso es madre. Y se supone que ahí es el lugar, hace mucho tiempo actualmente es un tianguis de automóviles, pero en ese momento se supone que era un bar y es ahí donde también se incendió porque el diablo bailó con una muchachona. Ajá, y fíjate, bueno, haciendo un lado esto y viendo si viene de un lado o del otro lado, vamos a otra cosa, ¿no? Para tratar de aumentar un poco este punto del iceberg de México, que estamos hablando de Tijuana. Y tal vez después hagamos o por década de México o por Estado, pero ahorita vamos a hablar de una generalidad, la rumorosa, Cabo. Oh, sí, sí, sí. Si hay un lugar paranormal o extraño en este país es la rumorosa, a tal grado que una personalidad importantísima dentro de la cultura mexicana como Jaime Maussan, es ahí donde decide ya convertirse, bueno, dedicarse como que de lleno al ufológico porque vivió una experiencia. Se hablaba que abajo de la rumorosa habían seres luminescentes que incluso que hiciste el caso ya después. Incluso platicamos con César Buenrostro acerca de eso. Chéquense el live del César Buenrostro. Un saludo a nuestro amigo. Ya después retomaremos ese caso, pero bueno, en las faldas de la rumorosa se nota eso. Después, durante el camino, porque el camino, estamos hablando de los años que nosotros vivimos allá, hace como 20 años, ¿no? El camino estaba horrible, era casi prácticamente de terracería, eran dos carriles y una barranca, ¿no? Entonces, sí, realmente hay muchos accidentes o muchos accidentes automovilísticos. Entonces, zonas en donde se concentra una gran cantidad de accidentes automovilísticos, se habla de ciertas presencias y todo ese pedo. Y la rumorosa es el pináculo, güey, de la zona, por así decirlo, ¿no? Sí, ahí también hay muchas historias que llegan a contar los traileros. Pues ya sabes, ¿no? La típica historia de la chica que se te aparece a medio camino y te pide que lo lleves o que se te aparece en el retrovisor o todo ese tipo de cosas. Hay una historia también que cuentan mucho los traileros, es que encuentran a una chica pidiendo ayuda, así a media carretera. Entonces, ellos se bajan y la auxilian preguntándole qué es lo que había pasado. Dice, es que ahí abajo en esta curva, mi marido, yo y mi hijo nos accidentamos, nos fuimos para allá, pero ellos están prensados. Pues yo, como sea, pude salir y pude salir y subir a pedir ayuda. Ok. Entonces, el trailero o el conductor, quien sea, baja a la parte donde la señora dice que está el automóvil y efectivamente ahí está el vehículo. Pero cuando llegan, el esposo o el hombre está muerto y la mujer que les pidió ayuda también está muerta. Esa está muy buena. Y nada más encuentran vivo al bebé que está en la parte de atrás. Esa no la había escuchado, está muy chida. Entonces, de alguna manera, la mamá o el espíritu de la mamá es la que va y pide ayuda. Para que bajaran prácticamente para rescatar al bebé, porque era algo vivo. Ajá. Porque recordemos, toda esta historia se supone que son de principios de los noventas, cuando todavía estaba activa la carretera libre, de ahí de la rumorosa, que era la rumorosa, una carretera tan angosta que luego los camiones se tenían que poner de acuerdo para pasar, ya sea porque al mismo tiempo no podían pasar. Entonces, tampoco había tanta protección en los lados, porque como a cada rato se caían los vehículos, se accidentaban, pues al gobierno es más fácil decir, pues ya no pongas. Sí, es un poco, ¿sabes qué? Es un poco como los anuncios, todos los que hemos viajado en carretera hemos visto el anuncio de un carrito y unas piedritas, ¿no? Pero, o sea, no te explican nada, nada más dicen, te puede caer un pedradón, pero no te dicen ni, ay, perdón usted, ¿no? O sea, nada más te avisan de que si te mueres de un cacahuatazo, pues ni pedo, ¿no? No te habíamos avisado. Pero fíjate, ya para terminar con este tema, una de las cosas más populares, vamos a abundar los temas vagamente con respecto a nuestra propia experiencia, por eso retomamos una, y lo investigamos nosotros, ¿no? La bufadora, mano. ¿Te acuerdas cuando de niños fuimos a la bufadora y nos decían que era una ballena atorada? Un cachalote que se había atorado, supuestamente. Y ibas de morrito y te asomabas y dices, no mames, ahí está la ballena. O sea, la veías, cabrón, ingenuamente, pero vamos, uno de los mitos más que se hablaba en aquel entonces, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Respecto a algo fantástico en Tijuana, güey, pues es la bufadora. Yo me acuerdo que mi papá trabajaba en la zona, bueno, trabajó todo eso, todo Baja California, y en una ocasión él tenía un amigo que era yaqui, ¿no? Era indígena yaqui, pero era un cabronzote como de dos metros y fornido el cabrón. Entonces, pues ellos obviamente para ahorrarse todos los viáticos o quedarse todos los viáticos, se quedaban a dormir en las camionetas ahí pegado al mar. Me parece que esto es en la misión ahí en La Paz, Baja California. Entonces, ellos se quedan ahí en esa parte, contaba mi papá, y que a ese cabrón le entraba a lo loco y de repente los cangrejos salían y con desarmador o con su cuchillote que traía, los agarraba y los asaban. Ok. Pero como también eran medio borrachines, pues ya a altas horas de la noche, el yaqui ya en un punto pedo, en esa zona se llegan a ver delfines o leones marinos, no recuerdo qué animal. Y este cabrón quería agarrar uno para comérselo. Quería agarrar un... Me parece que son leones marinos. Yaqui quería ir a cazar uno y ahí ponérselo y comérselo. Entonces, dice que en varias ocasiones ya en la madrugada, en esas zonas de la playa, también se veían ovnis, se veían muchas luces. Mi papá ya es que siempre, siempre nos decía de ahí de la rumorosa las cosas que se veían. Es que, bueno, lo repetimos, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado un poco en el capítulo de Jaime Modal. Vayan a verlo, está fenomenal. Pero yo le hacía mucha burla a mi jefe porque siempre hablaba de los ovnis. Mi jefe creía en los ovnis. No era un entusiasta, pero sí creía. Porque mi jefe fue trailero mucho tiempo, ¿no? Bueno, fue este... Sí, manejaba camiones grandes, ¿no? Era chofer, ¿no? No tanto trailer. Y mi papá siempre nos decía que veía luces en el desierto y en el camino la rumorosa y todo ese pedo, ¿no? Y yo le hacía burla. Le decía, viejo borracho, ¿no? Le hacíamos mucha burla, ¿no? Entonces me decía... Y yo, ¿sabes? Escéptico, morro, mamón, ¿no? Le decía, es que es basura espacial, papá. No más que no más que como no hay luz de la ciudad y estás en el campo y así, pues se notan más, ¿no? Le dice, sí, ok. Hay luces que van del cielo hacia la tierra y, ok, basura espacial. Ok, va. Pero y las que van al revés. O sea, nosotros estamos aventando basura al cielo, pendejo. Entonces así me la volteaba porque mi papá decía, sí, ok, entiendo todo este pedo de los satélites que caen o la basura espacial que cae y, pues, las luces, las ráfagas de luz que va, ok. Pero en los viajes mi papá nos decía, hay muchas luces que parten del piso al cielo, güey. Esas, ¿cómo demonios me las explicas? Y, pues, ahí sí no los pude. ¿Qué te parece si para terminar este pedo de Tijuana paranormal? Pues sí, parece que hay muchísimas cosas. Sí, güey, y se queda mucho en tintero. Tal vez hagamos un iceberg de algunos estados que llame mucho la atención. El mito del por qué Baja California se llama California. Pues, bueno, a ver, ¿cuál es? Entonces, supuestamente se dice que en Baja California le debe su mito a una reina que habitó, bueno, en una pequeña isla. Nunca te dicen en dónde, aunque parte de Baja California había una isla, ¿no? Pero era la reina califa, güey. Bueno, el mito de la reina se dice que en estas tierras había una isla donde habitaban unas mujeres con un modus vivendi, por así decirlo, muy similar a las amazonas. O sea, eran mujeres afroamericanas, ¿no? Muy grandes y muy bellas que habitaban esta isla y que como que repelían a los hombres, ¿no? Pero todas estas mujeres comandadas por la reina califa, ¿no? Estas mujeres poseían navíos que utilizaban para llegar a las costas, ¿no? Y con su única, con la única, este, es que es lo que me dio, me estoy acordando. Con el único fin de buscar hombres para procrear más mujeres, ¿no? Se dice que, algunos dicen que los hombres colaboraban con estas hermosas mujeres negras, ¿no? Y pues tenían, tenían, este, familia, bueno, tenían, este, buscaban procrear nuevos, nuevos, este, seres, por así decirlo. Pero principalmente mujeres, ¿no? Obviamente, exclusivamente mujeres. Y se dice que, obviamente, este, una vez que daban a luz en la isla de la reina califa, si el producto de la relación era un niño, lo mataban ahí mismo y si era una mujer, se quedaba dentro de los territorios de la pequeña isla de la reina califa, güey. Ese es uno de los mitos que se habla con respecto a la creación de, bueno, al origen del nombre California. Al nombre de California, sí. Yo por ahí después te voy a contar la historia de Jan Lafitte. Ok. ¿No? Ese es uno de los piratas, era el pirata elegante, porque siempre andaba bien padrote y todo. Pero ese cabrón, pues, es de los que anduvo aquí en México. Y este, hay una historia en la que supuestamente el pirata Jan Lafitte es el que se termina llevando a este Antonio López de Santa Ana, cuando era muy, muy joven y pertenecía al ejército en Veracruz. Ok, ok. Pero ese ya, ya, después lo platicamos. Pero, vamos a otro punto del iceberg, ¿no? ¿Qué te parece? Venga.